Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. En esta ocasión tenemos a una persona que me cae muy bien. Lo conocí. Nada más lo he visto una sola vez, amigos. Me cae bastante bien. Lo conocí aquí en Chihuahua. Él venía en una gira. En esta ocasión hablamos de Abraham. Él es un chavo súper movido. Yo, la verdad, lo poco que veo ahí en las redes sociales es que no se está a gusto en ningún lugar. Este joven saca una marca de ropa. Que, por cierto, aquí abajito te vamos a poner el link para que vayas y lo sigas. Y luego también tiene su propia marca, su propia compañía de producción. La verdad, está muy interesante. Él se llama Abraham Triskel. ¿Lo digo bien? Triskel, sí. Lo dices perfectamente bien. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, amigo. El gusto es mío estar por aquí contigo. La verdad, como dices, nos vimos una vez, pero hay personas que basta ver una sola vez para saber qué es bonita gente con la que te vas a rodear. Y la pasamos muy a gusto esa noche. Muy, muy a gusto, güey. Se dio todo. Sí, se dio todo de una forma muy natural, como dices, ¿no? Este, sin intentar ser nada más que cuates. Y se dio una amistad muy chida. Y ya luego platicamos fuera del aire de las anécdotas que tuvimos. Pero no, qué cosas. Qué buena experiencia haberte conocido, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a partir de ahí. ¿De dónde nace Abraham? Vamos a empezar por la persona, no por el güey, el profesionista, no por el profesional en su ramo, sino la persona. Abraham, ¿dónde nace? ¿De dónde eres, güey? Soy de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México. Ajá. Desde morrito me vine al Estado de México. Soy sateluco. Ok. Como sateluco. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, mis papás se mudaron para acá. Y he estado por aquí, pero nací en la Ciudad de México. Órale, estudiaste Derecho. Estoy bien, estoy mal. Estudié producción, o sea, estudié producción musical, composición y arreglo musical en Fermata. Porque yo estaba aferrado a lo de la música y tal. Y luego, pues ya sabes, ¿no? La típica de qué vas a vivir. Sí, de huevo. La presión un poco social de la familia. Que aunque la verdad he sido afortunado porque me han apoyado muchísimo a lo que me he querido dedicar. Eso es clave, güey. Pero sí me decían como, güey, pues ten un respaldo, ten un respaldo. Y pues desde chiquito me gustaba mucho el Derecho. Muchísimo, muchísimo el Derecho. Entonces yo dije, pues bueno, ¿por qué no, no? O sea, ¿terminaste ambas carreras o no? Sí, las dos. Me han dado muchas cosas mis papás. Vamos a darles, pues, el gusto, ¿no? No me cuesta nada. Me están dando la oportunidad de estudiar otra carrera, güey. Porque también no todas las personas contamos con eso. Y dije, pues, me la aviento. Y me la aviento. Sí. Excelente, güey. Pero qué impresionante que terminaste ambas. Muchas veces, pues, dejan a medias la segunda o, bueno, su pasión. En este caso, la producción musical. Me queda claro que debes de ser muy bueno haciendo lo que haces. Porque por eso has tenido el éxito. Que ahorita vamos a ahondarme un poquito ahí en tu experiencia. Pero qué loco, güey. Que le sabes. Nunca ejerciste la abogacía, ¿no? Fíjate que sí. Y ahí me di cuenta que realmente, o sea, está muy bien como preparado ese güey y todo este rollo. Porque sí te da armas en muchos aspectos para la vida, ¿no? O sea, tener una carrera. No digo que sea todo. Pero sí te facilita muchas cosas, güey. Y sobre todo a lo que me dedico. Porque al final de cuentas tengo que estar negociando constantemente con personas. Entonces, el hecho de conocer un poco de leyes, bueno, de contratos, de autor, de todo este rollo que también lo puedes llevar a la música, pues, me ayudó un montón. Entonces, lo que no me gustaba era la burocracia y todas esas trabas que te ponen en un país como México. Que es muy complicado, ¿no? O sea, todo este rollo de trámites y la corrupción y, ay, Dios mío. Yo decía, no, 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 la carrera. Pero empecé a pasantear, empecé de pasante y dije, no, 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 estoy conviviendo con gente que es infeliz todo el día y que trata de hacerme infeliz a mí porque ellos son infelices desde su escritorio. Y fue como, no, no puedo, güey. No puedo y decidí, pues, echarle todos los kilos a la música y ya, hasta el día de hoy. Ese sería tu primer viaje. En tu biografía, en tus redes sociales, pones que eres músico, que eres viajero y que eres loco. Muy loco. ¿Qué tan loco es, Abraham? O por qué poner muy loco. ¿Qué es lo más loco en la vida que has hecho? Aparte de estudiar dos carreras para darle gusto a tus padres. Joder, güey. Es que estoy re loco, güey. O sea, parece que no. Me veo una persona muy... No, güey. Sí parece, güey. O sea, sí parece. No, güey. No quieras ocultarlo. Sí parece, güey. O sea, no, no es cierto. Pero pones ahí muy loco. Mi pregunta es, ¿qué tan loco? ¿Qué es lo más loco que hayas hecho en tu vida? Si quieres de amor, si quieres de laboral, lo que tú quieras. Lo más loco que hayas considerado. No, mames. Me voy a la barda con esto, güey. ¿Sabes? Lo pongo un poco por la forma en la que vivo, güey. La forma en la que he decidido vivir, que toda mi vida siempre ha sido una locura. Y de atreverme. De atreverme a muchas cosas, ¿no? Pues, una de esas cosas por las cuales me atreví y perdí muchos miedos en mi vida, pues, fue a pasar de fan a trabajar con uno de los grupos que más admiraba en mi vida, que fue Mago de Oz. Y entonces, esa manera de vivir, de ser aventado, porque soy aventado, soy súper visceral y atravancado, güey, súper ansioso. Y esa forma de vivirme tan loca, me ha traído cosas buenas y malas, ¿no? Evidentemente, mi bocota a veces me ha traído cosas muy malas, porque antes no tenía tantos filtros como ahora. Ahora sí, sigo viviendo la misma manera, pero pienso un poco más que a lo mejor las cosas y las acciones tienen consecuencias, que no solo soy yo. Pero, entonces, aprendí mucho también y aquí está, el mismo loco de siempre, pero un poco más tranquilito ya. Ya de 31 años. Ya, ya te llegó ahí como que, a ver, espérame, no está tan fácil. Porque de repente también atravesaste. Digo, si tú eres una persona aventada, sin mucho miedo y ámonos, le damos. Imagínate en una edad que estamos hablando de 20 a 29 años, que son las de la etapa un poquito más compleja en el sentido de, No, yo sí la armo solo, me vale. Ahora sí, como decimos, te sientes la punta del tren, güey, pero después ya te llega la edad, 30, 31 años, dices, a ver, espérame, no está tan fácil, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, soy como un milagro, güey. O sea, si digo, ay, Dios mío, gracias a Dios que puedo contarlo, ¿no? Porque sí hay muchas anécdotas que me sorprenden y digo, eres inconsciente, eres un poco inmaduro y pues vives, te dedicas a vivir. Y a veces no te detienes a pensar en las consecuencias, pero mira, lo bailamos. Excelente, me da mucho gusto que lo puedas contar así. Y también, como te digo, detenerte, me caes muy, muy bien. Y yo creo que es muy interesante. Vamos a empezar ahora sí a ahondar en el tema de tu carrera como productor, como manager musical. Si esto es correcto, ¿cómo te defines tú? ¿Cuál sería la palabra que define Abraham profesionalmente hablando? ¿A qué te dedicas realmente? Pues mira, en su mayoría soy manager, ¿no? Ok. Pero también tengo conocimiento, pues, evidentemente de la producción. Producción en general, producción de shows, producción incluso... Estoy incursionando a veces banditas que me dicen, oye, pues mira, me gustaría como sacar una canción, etcétera, etcétera. Entonces al final, como soy músico también, pues puedo hacer toda esta producción musical. Claro. Entonces estoy metido ahí también a veces, echando la mano a bandas, que me buscan para ello. Y pues muy feliz, pero producción y manager creo que es lo mío, es mi fuerte. ¿Y cuál es la chamba del manager? ¿A qué se dedica un manager? Para la gente que desconoce así de a tiro, o sea, si nos puede platicar, una visión general. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace un manager? Claro, claro, güey. Mira, pues un manager como tal es alguien que se ocupa del aspecto comercial de la carrera de un profesional, ¿no? En este caso los artistas. ¿Qué hace? Pues hace de intermediario entre todas las partes que tienen que ver con su carrera. Empresarios, médicos, medios de comunicación, los fans, todo este rollo, marcas. Una chinga, ¿no? Pues fíjate que yo no lo veo como, es complicado, pero también yo creo que hay ciertas cosas que debes de poseer, ¿no? Ciertas como cualquiera que debes de generar y tener para que no sea tan complicado. O sea, muchas personas me preguntan todo el tiempo, ¿qué se necesita para dedicarse a lo que tú te dedicas? Y pues desde mi punto de vista, o sea, siempre es como complicada la respuesta porque no hay un manual, güey. No hay un manual para poder decir, este, mira, se ocupa esto y esto y esto, ¿no? Sí, no, no. Como esta vocación. Pero sí considero que hay puntos muy, muy importantes. Que una es perder el miedo. O sea, creo que en todos los ámbitos de la vida, pero en este más. Porque es un medio muy complicado y que te vas a enfrentar a muchas cosas duras, güey. O sea, duras. Realmente, Abraham, yo creo que ser manager es ser un emprendedor, güey. O sea, porque realmente no es como que vas a trabajar para... Bueno, sí hay, sí hay. Claro que sí hay, como tú tienes tu agencia, digamos, y demás. Pero realmente, como yo lo veo, creo yo, es teniendo el contacto del artista y, pues, empezar como que a hacer pininos con la banda de un primo, con la banda de un amigo, tal vez. Sí, sí es así, ¿no? Sí, realmente, mira... Es emprender, güey. O lo general, sí... Yo siempre digo, al principio todos ganan, o sea, todos los del staff ganan, ¿no? O sea, los músicos y el manager son los que están así de compas y trabajamos para pagar al staff. Porque, pues, están desarrollando un trabajo fuera de la negociación artista mamaya, por decirlo así. No es que nosotros no hagamos un trabajo, pero es diferente. Entonces, sí que todo empieza así, de cuates, ¿sabes? Y yo creo en ti y vamos a hacer esto y vamos a conseguir cosas. Pero también es muy importante que desde el principio dejes las cosas claras con tus artistas. Porque todo es muy bonito, güey, hasta que te encuentras con uno de los obstáculos más grandes que me he encontrado en esta carrera, que es el dinero. ¿No? El dinero es un arma de dos filos, güey. O sea, es muy bonito, pero a la vez también trae muchas complicaciones. Entonces, es ir mediando todo el tiempo, güey, y ser muy claro, muy transparente con las cuentas. Todo eso creo que debemos de tener como muy en cuenta si nos queremos dedicar a esto, ¿no? Hay mucha gente que, ay, yo, yo, colegas, que digo, madre mía, que se dedica a estafar artistas. Hay muchos casos, o sea, muy sonados desde tiempos inmemorables de artistas que han estado con sus managers. Y al final de cuentas, ¿qué es un manager? Pues es la persona de confianza, güey. Es la persona de confianza del artista, el cual hace de intermediario y trata de llevar su carrera lo mejor posible. Bien. ¿Cuál fue tu...? Perdón, perdón. Adelante, adelante. No, no. Te decía que si eso tú lo rompes, güey. O sea, si la confianza, la quiebras, ya no existe. Es jodido que puedas trabajar con alguien, ¿no? Exacto. Y qué fácil es eso, ¿no? Qué fácil es quedar mal con alguien, te queman en todo el gremio musical, güey. Totalmente, güey. Y ya se acabó tu carrera. Se acabó tu carrera. Puedes hacer mil cosas bien, pero siempre te van a recordar por la que hiciste mal. Exacto. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu primer acercamiento musicalmente hablando con esta faceta de manager musical? ¿A quién manejaste por primera vez? Mira, yo, pues desde muy morrito, como te decía, a mí me regalaron un disco pirata. Un disco pirata de estos que tenían como mil canciones. Sí, a huevo, güey. Le regaló mi mejor amigo la secundaria, me parece. De esos de metro, ¿sabes? Que venían un chingo y chingo. Sí, 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 sí. Este, y... Y entonces ahí fue cuando descubrí a este grupo, que se llamaba Mago de Oz. Y a mí me llamó la atención porque siempre me ha gustado mucho el violín. Es de mis instrumentos favoritos. Claro. No, y para empezar, como que desde el nombre te atrapa, ¿no? O sea, Mago de Oz, ah, cabrón. Al final, a mí lo que me atrapó fue la letra. O sea, yo soy mucho de... Hasta la fecha, ¿eh? Me gusta mucho escuchar música con letra que me aporte algo. Hay letras que no y pues no les presto tanta atención, pero... ¿Cuál es tu compositor favorito, perdón? Pues Joaquín Sabina. Ufa. Joaquín Sabina. Ahorita estoy escuchando uno que me gusta mucho, que mi novia me enseñó, que se llama Andrés Suárez. ¿Mexicano? Es gallego. Y ahí es también brutal. Pero Joaquín Sabina es así como... Bien. Volviendo al tema del metro, güey. Te regalan un disco, te llama la atención, la letra, el violín, el nombre. ¿Qué pasa después? Pues me hice fan. Me hice fan de este grupo y empecé a comprar todo lo referente a lo que tenía que ver Mago de Oz, ¿no? ¿Estamos hablando de 1900? Estamos hablando de 1900, no sé, pero yo tenía 14 años, güey. Va. Ya como 70, güey. La gente que sea muy buena con matemáticas, yo no sé, güey. Fíjate, en eso fallo. Vale, vale. Entonces, güey, me compré un DVD y me acuerdo de verlo en mi casa, tu casa. Gracias. Puse el DVD y dije, guau, guau, güey. O sea, no veía lo que veía un morrito de esa edad, ¿no? O sea, yo me fijaba como mucho en todo lo que tenía que ver con ese concierto, ¿no? El montaje. Sí, güey. Órale. O sea, güey, para mí era como, yo quiero dedicarme a eso, ¿sabes? O sea, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y pues, así los fui siguiendo, lo que hacen todos los fans, hasta que un día me fui a parar afuera de un hotel, güey. Súper freaky, lo sé, suena muy freaky. Sí, no, güey, se vale, cabrón. O sea, a esperarlos y salió el guitarrista, Frank, y me dijo, yo le iba a pedir una foto. Y me dijo que se tenían que ir, güey, porque algo había pasado con la producción, no sé qué. Y me quedé sin la foto, pero me dio un papelito en el cual decía, llámame cuando vuelva a México. Ellos son españoles. Me dio su teléfono, me dio su correo. ¿Qué pedo? ¿Te sacaste la lotería, güey? O sea, como por, me caíste bien también. Y, o sea, él, de hecho, ahora que lo hemos hablado, ya más grandes los dos, siempre me dice como, güey, pues es que te vi algo. No me preguntabas lo mismo que me pregunta a lo mejor una persona acorda de tu edad en ese entonces, o todas las personas que se me suelen acercar. Me preguntabas como más cosas y dije, pues a esta persona le interesa. Órale, qué padre, güey. Y ya, güey, regresó a México, le llamé y me dio mi primer pase de backstage. Fui. Y entonces ya fue como vivir ese DVD, pero en persona, güey, o sea, en vivo, ¿no? Con los técnicos montando las luces. Y ahí dije, güey, yo me quiero dedicar a esto. Y me iba con los técnicos de Mago y les pedía que me enseñaran. Al principio, pues era como, Abraham, tráete la hielera que dejamos en el camino. Claro, claro, güey. Entonces ahí iba por mi hielera, güey. Pero yo, en ese entonces, era como el trabajo más importante, güey. Es como yo traigo la hielera de los magos, güey, ¿sabes? Sin mí no hay concierto, güey. Ahí es, güey. Como dicen, ahí es, ¿no? Cuando sientes algo acá adentro, así sea llevar una carta, llevar una hielera, es la madre, pero ya sabes dónde estás parado y te mueve por dentro algo. Hay algo, hay una magia, güey, que te dice, ahí es, esta es mi chamba, güey. Totalmente, güey. Y, claro, ellos también se portaron muy bien conmigo. Ajá. Fue como, no, mira, por aquí me enseñaban cada vez más cosas y más cosas junto con Frank y más cosas hasta que ese niño, pues, se fue convirtiendo en su persona de confianza, güey. Y fui escalando, escalando, aprendiendo desde abajo, desde cómo montar un backline, güey, hasta hacer todo, hasta llegar a cosas de vestuario. O sea, ya fue como, fue así. Y ahora, pues, estoy, sigo de management con su nuevo grupo de Frank y Carlitos, que se llama Runa Llena. Y, pues, güey, soy su persona de confianza. Y eso, a veces, volteo a ver y digo, puta, o sea, yo que hubiera hecho hace 15 años, no me lo hubiera creído. Pero fíjate, me decías ahorita, muy friki, lo sé, esta parte del hotel. Pero sin esta parte friki, no estás, no estarías ahorita donde estás, ¿no? Claro, y es lo que te decía un poco de perder ese miedo, ¿no? Porque a lo mejor, si yo me hubiera quedado con ese no, y no hubiera llamado a mi teléfono, güey. O sea, también generé cosas para buscar eso, ¿no? Lo tenía en la cabeza y lo deseaba tanto que empecé a buscar esos espacios para llegar y para decirle, aquí no me mueve ni Dios. Ni Dios mismo. Pues es que, como dices, el no ya lo tienes asegurado, ¿no? Siempre. Así es, totalmente. Oye, qué padre, qué buena historia. Me agrada, me inspira también. Es motivacional, ¿no? Sí, hasta la fecha. Bueno, lo hablo, lo hablo, últimamente lo hablo más. Porque obviamente estoy haciendo un señor. Y volteo hacia el pasado y digo, guau, güey. O sea, la verdad, cada que estas personas se expresan de un servidor, pues es como una opinión muy bonita. Y al final de cuentas, da mucho gusto que uno de tus sueños más grandes lo hayas podido cumplir. Esas personas te colocaron en donde estás, realmente por las oportunidades que me brindaron. Yo empecé a conocer muchos más artistas. Y esas personas sabían que venir a México era Abraham Triskel. Y Abraham Triskel. Y Abraham Triskel porque me recomendaban. Entonces empecé a generar todo este rollo hasta empezar a trabajar con bandas mexicanas y hasta donde estoy ahorita. Entonces, la verdad, sí, está muy bonita la historia. Muy, muy buena. Entonces, tengo entendido, ¿vas algunos años de gira con ellos? ¿O cómo está el rollo ahí? O sea, jalando con Mago. Sí, en América y luego me fui también cuatro años a España. Estuve viviendo por allí y también los acompañé en varios conciertillos por allá y con otros artistas también. Entonces, también aprendí la forma de producción de otro continente, ¿no? Oye, y fíjate qué gracioso el tema de que, pues, regularmente cuando cualquier profesión, cualquier chamba, pues, no empiezas con un Mago de Oz, güey. O sea, tu primer experiencia laboral fue con Mago de Oz, güey. O sea, no cualquiera. Sí, no, la verdad, la verdad es que me considero... En grandes ligas, güey. Aprendí, o sea, aprendí en la guerra, güey. O sea, porque no es fácil, ¿sabes? Es una banda muy grande, son producciones muy complicadas y aunque, lo que te digo, la tontería de la hielera, pero claro, es la hielera de Mago de Oz, ¿sabes? Totalmente, güey. Entonces, ahí... Y el tener acceso a poder aprender de gente también muy profesional. Ajá. Son súper profesionales. Gente que me impresiona cada vez más, o sea, cómo trabaja. Y entonces, toda esa gente que me fue arropando, me fue arropando y yo era chavito y me fue arropando y fue como, gracias, gracias porque me enseñaron. O sea, sin saberlo, a lo mejor, me enseñaron un montón de cosas, güey. Incluso lo que no se tiene que hacer. Claro. Y es muy importante. O sea, considero que sí, pues son mis pilares. Oye, ¿y cuál fue la reacción de tus padres al momento que, pues, ellos, orgullosos de su abogado, pero que andaba haciendo otra cosa que al cabrón le volvía loco, güey? O sea, ¿cuál fue la reacción? Me dices, te apoyan, está padrísimo, pero me imagino su cara, güey. O sea, de que no manches lo que anda haciendo Abraham del otro lado del charco, güey. Pues, al principio fue como, ya sabes, ¿no? Estos papás, este, gallo y gallina de, híjole, pues, ¿cómo te vas a ir a otro continente? O sea, nunca fue como una negación, pero siempre tuve el apoyo, ¿no? Porque me apoyaron incluso cuando me fui, me fui a Europa. Pero siempre, pues, como papás, y los entiendo, no les reprocho absolutamente nada, es como, pues, me da miedo, ¿no? Claro. Es un camino también muy, este, muy inestable, güey. O sea, ahora te digo, pues, mira, mira lo que me acaba de pasar. O sea, prácticamente ahora soy un desempleado más, si lo quieres ver de esa manera. Para allá iba, güey. Para allá iba, güey. Entonces, ¿cómo fueron mis papás? Siempre me apoyaron, pero siempre con el miedo de, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Porque, al final de cuentas, cuando nos decidimos dedicar a una carrera como esta, es un camino muy inestable todo el tiempo, güey. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y voy a tener 40 años y voy a seguir siendo lo mismo, ¿sabes? A no ser que empieces a buscar otros negocios y te empieces a mover, que es lo que estoy ahora buscando también. Que es, me orilló la pandemia. A moverte y empezar a ver. Sí, güey. Yo creo que a todos. Estábamos en alguna zona de confort muy cañona. Todos, güey. Todos realmente llega a una pandemia que no discrimina género, no discrimina oficio, no discrimina absolutamente nada, ni siquiera país, güey. Y mira, nos movió completamente. Que de repente estábamos a gusto dedicándonos a algo y pues, oye, pues ahora tengo que vender tamales los domingos y no pasa nada, güey, pero tengo que sobrevivir, ¿no? Y justo para allá iba. Bueno, antes de esto, mi pregunta es, ¿con cuántas y con cuáles bandas has trabajado aparte de Mago? Híjole, he trabajado, uf, con ya unas cuantas. Me imagino. Sobre todo artistas españoles en producciones. He estado, por ejemplo, con Sober. Estuve en una producción de un artista que se llama Melendi. Ah, claro. Hago otro grupo gallego que se llama Lua Arnalubre. Bueno, Lola Club también. Con Lola Club. ¿Jalaste con Lazo o no? Con Lazo. Con Lazo también hice una gira. Es que, ¿ves? A veces estaba honesto, pero se me olvida. O sea, con Lazo hice una gira internacional. De hecho, hice una gira por Madrid, Colombia. Sudamérica, güey. Panamá, Ecuador y creo que ya. Ahí es donde yo tuve un poquito que ver. Ah, y también las Islas Canarias. Entonces, sí, con Lazo, que ahora es un artista que admiro un montón. O sea, es un genio. Fíjate que no me he dado la oportunidad de escucharlo. O sea, lo he visto por tus historias, por las historias de los demás de Lola, de que de repente tienen relación. Pero no, en sí, no lo he estudiado bien. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. ¿Me lo recomiendas? Me lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Y la última ruta que sacó es brutal. O sea, es brutal. A ver si no lloras. Yo soy... Y dije... Güey, es que... No, no, no. El último video que subí reaccioné a una canción este... de Costa Rica, güey. Se llama Represento. Ahí te paso el link. Reaccioné, güey. Yo llorando, güey. O sea, en el video... Y no lo pude evitar porque te lo juro, este... Estaba de que... Lo quise evitar, güey, en cámara. No pude, güey. O sea, salió y... Verga, güey. Y lo dejé. Lo dejé. Y la gente le dio, pues, mucho sentimiento porque... Haz de cuenta, digo, te platico así, básicamente. Creo que ni siquiera la rola es realmente de Costa Rica, güey. Pero la adaptaron ellos. Le hicieron rítmica latina riquísima. Y además pasan videos, güey, de logros, este... Que han tenido como nación, güey. Sale una nadadora olímpica que ganó oro, me parece. Un cuate que se fue a la NASA, güey. Y que ponen el nombre. Entonces, los chicos son unas personas muy orgullosas de lo que hacen. Igual, digo, a todos los latinos nos cuesta tres, cuatro veces más que a cualquier otro, este... Otra persona, güey. Entonces, me dio mucho sentimiento ver esas imágenes. No, lloré, güey. Lloré. Y ahorita me da risa, güey. Pero, en serio, que en el momento no pude evitar. Y qué bonito, digo, hablando del tema musical que te lleve a esto, ¿no? Que te mueva. Porque, digo, también eres músico, eres bajista, ¿no? Bajista. Sí, sí, sí. Soy bajista. Es el instrumento principal. ¿Cuál es el mejor bajo que existe en el mundo, güey? Híjole, Fender. Fender. Sí, me gusta mucho cómo suena los Fender. ¿O dedo? Dedo. Yo soy de los de dedo. ¿Más? Me gusta mucho el sonido el sonido ese que le da a los dedos. Respeto a lo que lo haga con púa, pero es que también es el estilo, el estilo que le quieras dar. Claro. Soy más de gruearle con el dedito. Vale. Amigo, hicieron algunas preguntas acá en las redes sociales, güey, te voy a hacer algunas de ellas, cosa que agradezco a todas las personas que estuvieron acá participando a través del Instagram. Y me preguntan lo siguiente, ¿cómo haces para calmar tu estrés en momentos de presión? Digo laboralmente hablando, güey. Me imagino yo que esta persona que nos preguntó fue el tema como que en un escenario, güey. O sea, ni siquiera lo pienso y ya estoy nervioso, güey. O sea, armar un escenario y tú tienes responsabilidad total de lo que pase arriba, güey. Porque el músico nada más se presenta, toca, se baja y adiós. Y tú te quedas con el maldito estrés de todo, güey. Que si falla un cable, una luz, que la cámara de humo, monitores, los fans, seguridad. No, no, güey. O sea, qué estrés, cabrón. ¿Cómo le haces? Mira, ¿cómo lidió con ese estrés? O sea, cuando... En el momento. En el momento. Ajá. Pues mira, lo descargaba mucho en... Era fumador. Entonces, claro, yo notaba que no solía fumar tanto en otros espacios, pero cuando estaba en la hora de los shows y ese rollo, era... Sí. Pero también ahora ya lo aprendí a canalizar. Estoy haciendo meditaciones. Mi novia también se dedica mucho al rollo de la psicología y me ha ayudado muchísimo a esa ansiedad transportarla a otras cosas. Entonces, ahora estoy muy enfocado en el ejercicio. Me digo otras formas de sacar el estrés. Digo, evidentemente, no me voy a poner a hacer lagartijas en medio de un show, pero... Claro, güey. No, pero digo, ya llegas más relajado y más un poquito en... ¿cómo se dice? En el mood de... Sí, soy más... Y a veces ahora entiendo que hay situaciones que no puedo controlar, ¿no? O sea, hay situaciones que a lo mejor se van a salir de control y no es culpa mía. Claro. Porque estoy muy clavado con ese rollo de ¡ay! El hecho de que las cosas salieran bien porque el hecho de ser tan clavado pues hacía que varias veces checaran las cosas y es como, a ver, esto ya está por aquí. Entonces, es raro que... Así soy yo, güey. Como en un rollo de ¡chin! La regué, ¿no? Y cuando ha pasado no depende de mí y aunque me estreso y tal, pero llega un punto que ahora digo, mira, no puedo hacer nada. Entonces, de nada me sirve estresarme porque me voy a enfermar. Pues mejor tranquilízate y ve cómo soluciona ese problema, ¿no? Excelente. Lo más listo de hacer. Bien. Siguiente pregunta en redes sociales. Nos dicen, Abraham, ¿te ha tocado trabajar con bandas que no te gusten musicalmente, güey? La neta, güey. La neta. ¿Y? No voy a decir quién. No, claro. Una vez y era porque un género que yo no estoy como muy acostumbrado. Entonces, este... Aparte, esa persona era muy prepotente. Ah, güey. Y no me gustaba porque no me identifico con esa forma de ser de la gente y trataba muy mal a su staff y al... Era como muy raro, güey. Entonces, decidí cortar por lo sano y le dije un día, ¿sabes qué? Yo no puedo porque no me gusta cómo me tratas, no me gusta... No quiero faltarte respeto. Entonces, prefiero pararlo aquí. Muchas gracias por todo y me fui. Siempre con las gracias por delante y con educación, pero sí, ha tocado. Y no, no puedo... Ahora adelante me... De ahora en... O sea, más bien, de un tiempo para acá, me fijo muy bien también porque antes era como... Abraham, ¿quieres trabajar aquí? Sí, sí, sí. Iba para todos lados. Sí, sí, sí. Ahora sí es verdad que comprendí también que para trabajar con alguien a gusto te debe de gustar lo que haces. Esta es otra pregunta. ¿Te sientes orgulloso de lo que eres actualmente y lo que has logrado en general? Sí. Sí me siento muy orgulloso, la verdad. O sea, es lo que te decía. Volteo a ver aquel niño de 14 años y creo que si él hubiera visto a esta persona, ni siquiera hubiera tenido miedo, pero sí, sí me siento muy orgulloso. Hay cosas que todavía me falta aprender, todos los días aprendo de todas las personas que me rodean, güey, o sea, incluso del equipo de trabajo yo siempre digo que aprendemos de todos, o sea, desde la persona que llega hasta las personas, o sea, todos, todos, todos somos un equipo. Un engrane, güey. Exacto. Y entonces aprendes tanto de cada persona y aún a mis 31 años después de 15 de hacer esto, sigo aprendiendo todos los días, güey. Entonces sí me siento orgulloso, pero sé que todavía podemos dar más. Claro, claro, como que ves ahí y dices, yo puedo llegar a caca, o sea, estoy bien, estoy chido, pero güey, no, chingón, me agrada, Abraham, acabas de sacar tu línea de ropa, erroris, ¿cómo se dice, güey? Errorist. Ok, va, porque de repente ya sabes, errorist o no sé qué, no, errorist. Errorist, sí. Va, 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 esta qué onda, güey, por la pandemia también te surgió la idea como que de moverte y ser más dinámico y ¿sabes qué? Vamos a darle por acá. Ya tenía tiempo como la cosquillita de sacar algo, ¿no? Me gusta mucho como, pues este rollo del postureo, güey, de ponerme cosas muy, pues muy extravagante, exóticas, por decirlo así, ¿sabes? O sea, desde las camisas, como siempre andar llamando la atención, desde morrito. Entonces ya tenía eso en la cabeza, me gustan mucho los anillos también, entonces quería sacar como algo de joyería y de repente doy, por azar desde la vida, ya conocía a un amigo mío, el Pantera, de Jenny and the Mexicans. Ok. Él es el guitarrista, pero aparte es un gran, gran diseñador, güey, entonces dibuja increíble. Y le dije, oye, Panther, imagínate, estaría chido sacar una línea de ropa, güey, ahorita que estamos así, sin chamba, los dos, güey, pues a lo mejor ahí por ahí le podemos pegar un ingreso, pues mira, mucha gente nos puede hacer algo chido. Y salió esta idea de Errorist, que es un marcianito, que se burla un poco de los humanos. Entonces el concepto es ese, o sea, por ejemplo, te comentaba que sacamos ahora la línea de COVID Times y es como todos los trastornos que nos están ocurriendo a nosotros como humanos, entonces él los va a experimentar también. Y bueno, y la burla va por ahí, o sea, porque somos muy vulnerables como seres humanos. Sí, va por ahí y también una sátira a muchas cuestiones que hacemos como seres humanos, ¿no? Que siempre me pongo a pensar, yo soy muy clavado y me gusta mucho como los aliens y eso, y me pongo a pensar, si alguien nos viera de afuera, la vergüenza que daríamos, ¿no? En algunas ocasiones, güey. y constantemente, porque aparte lo repetimos, güey. Entonces, es como, como, claro, él llegó a la tierra y nos ve y se burla de nosotros. Claro. Vamos a hacer última dinámica para finalizar, Abraham. Yo voy a mencionar una palabra y tú, o una frase, y tú vas a mencionar lo primero que se te venga a la mente, güey. Ok. Ojalá, o sea, yo te digo, no sé, tacos, y tú me dices, qué rico, no sé, o sea, por decir, güey, ¿sí? ¿Una palabra o puede ser una frase? Ajá, lo primero, no importa, pero lo primero que se te venga, güey, sin pensarla, ¿va? Va, 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 déjame, me concentro. Ok, son poquitas como quiera. Lola Club. Gran banda. Mago de Oz. Por dos, así no. Gran banda por dos. Sí, excelente. Híjole, fue bonito mientras duró. Diana Cohen. El amor de mi vida. Uy, qué bonito, güey. Tatuajes. Me encantan. Errorista. Mi futuro. Jerry, nada más. Uno de mis mejores amigos. Balagardos TV. Un gran proyecto. Excelente, amigo. Yo te felicito porque eres un güey muy dinámico, me identifica esa parte contigo, soy, me considero emprendedor, nunca estoy tranquilo, busco, busco dónde sobresalir, dónde hacer mi chamba, y en esta es mi chamba que así se llama esta entrevista. Estoy muy contento que hayas participado, Abraham, que es un trabajo muy, muy, este, siento yo de repente no se habla mucho del manager, yo creo que hay que darle más difusión de toda la chamba, güey, que a fin de cuentas este es el espacio en el que yo quiero hacer eso, güey, que tú alces, tú como manager alzas la voz y digas, güey, está muy complicado mi jale y te voy a decir por qué o amo hacer mi chamba y te voy a decir por qué. Entonces, yo te agradezco que estés acá, amigo, te mando un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto, espero. Algo que desees agregar, adelante. No, pues gracias a ti por estos espacios, como dices, sí, no había muchos espacios ni para managers ni para algunas otras profesiones que considero que esto es bonito también y qué bonito que le estés dando la oportunidad a muchos profesionistas, felicidades, considerarme por invitarme, estoy muy, muy feliz y muy a gusto con la bonita gente que te ve, sobre todo de Costa Rica que es un país que visité hace no mucho. Para allá iba, güey. Me encanta. De verdad, los chicos tienen una vibra súper bonita, mucha, pura vida y bonita energía, entonces les mando un besote hasta allí, no tengo el gusto de conocer a muchos de tus seguidores, pero espero que ahora con esto ya. Sí, claro, güey, que se haga el vínculo ahí chingón, amigos, vayan a seguir a este cuate que hace cosas maravillosas. Yo soy César, un placer estar con ustedes, amigos, si les gustó esto, denle like, compartan y pues ya saben, suscríbanse a este, su canal. Que estén muy bien, cuídense mucho y bendiciones, amigo, gracias, que estés muy bien, amigo. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao. Bye. Chao.